tienes que salir adelante reveló o por dios Carmen Salinas se encuentra pasando un buen momento pues el milagro se hizo y las oraciones de todo su público y sus fans se hicieron realidad demostraron que ella va a salir pronto del hospital para estar junto con su familia y seguir grabando su novela en telerrisa o por dios gracias señor sabía que no me ibas a dejar reveló Carmen Salinas en el público y en las redes sociales quien mostró su agradecimiento pues inclusive ya había confesado para que le perdonaran todo lo mal pero ahora Carmen Salinas se encuentra pasando el mejor momento de su vida por fin el milagro se hizo inesperado a través de tu canal favorito esto es lo que está sucediendo y Carmen Salinas prefirió hablar con el padre para que por favor la perdonara por lo mal que pudiera haber pasado las cosas van mejorando y la actriz y productora se puede recuperar última hora información de último minuto Carmen Salinas se confiesa con el sacerdote antes de partir y le perdonen todos sus pecados o por dios Carmen Salinas aún se encuentra grave no saben qué hacer pues al parecer después de sufrir una hemorragia cerebral y no un derrame lo que habían comentado hace algunos días Carmen Salinas había sufrido una hemorragia cerebral y no un derrame aclara a su hija la hemorragia precisó María Eugenia se debió a la presión alta que padece su madre y al nivel laboral que practica pues ya no puede seguir trabajando así ya no aguantó más o por dios Carmen Salinas se encuentra luchando por su vida que pidió llevar un sacerdote para que ella pudiera confesarse y así prácticamente irse en paz los médicos no han dejado de practicarle estudios como tomografías desde que ingresó el pasado jueves tras desmayarse en su domicilio una hemorragia ocurre cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe aumentando la presión dentro del cráneo e inflamación del tejido cerebral cuando los vasos sanguíneos en el cerebro estallan se le llama una hemorragia intracerebral cuando ensangrado se produce en el espacio entre el cerebro y las membranas se recubren el cerebro se le llama amor o por dios no puede ser revelaron al respecto toda la verdad hicieron público lo que iba a suceder o por dios por fin revelaron lo que Carmen Salinas sufrió y es que en verdad no tuvo un derrame cerebral sino una hemorragia cerebral que acabó con ella debido al estrés y aquella se la pasaba trabajando parece de hipertensión y esto pudo acabar con ella no por dios ayúdenme por favor revelaron a través de las redes esta terrible verdad haciéndose pasar como si fueran especiales no estoy de acuerdo porque yo he visto como en su momento se azotó esta señorita he visto como tú te asolaste creo en relación a lo que ellos están comentando de pronto se creen el perdieron a una pelea que no les correspondía en los mangos estos los derechos de los mexicanos los tenemos que pelear los mexicanos no con esas estupideces de twitter como una jovencita muy tonta por cierto que se subió a una pelea que no le correspondía mejor cuídate última hora pati chapoy reveló asqueroso secreto de carmencita salinas no puede ser tienen que saber la asquerosa verdad dijo pati chapoy al respecto pues dice que carmen nunca se cuidó y que en realidad solamente estaba trabajando y que tarde o temprano le iba a dar lo que le pasó o por dios no puede ser por favor no lo hagas pati chapoy reveló asqueroso y oscuro secreto de carmen salinas confesando la verdad amigos no puede ser las cosas cada vez se complican y esto no puede estar sucediendo no le queda mucho tiempo a carmen se tendrá que ir en cualquier momento aquí tenemos lo último de noticias y tendencias del espectáculo sin embargo parece ser que pati chapoy no se queda callada mandó a hablar un sacerdote para que por favor carmen